Marisabel, amigos, ahora hacemos otra pausa en la información electoral para contarles que 700.000 dosis de la vacuna de la farmacéutica china Sinovac llegaron esta tarde al país. La vicepresidenta de la república aseguró que 250.000 de estas dosis ya están comprometidas para inmunizar a los profesores. Este es el segundo cargamento de vacunas de la farmacéutica china Sinovac que arriba al país. La tarde de este sábado la vicepresidenta de la república María Alejandra Muñoz y varios miembros de gabinete recibieron las 700.000 dosis. Con este lote el país suma ya un millón y medio de dosis. Hasta el 24 de mayo el compromiso del gobierno nacional es que se completen 4 millones de vacunas en el Ecuador para vacunar a 2 millones de personas. Las autoridades explicaron que 250.000 dosis ya están comprometidas para inmunizar al 100% de los profesores a nivel nacional durante las próximas tres semanas. Todos los docentes del Sistema Nacional de Educación Particular y Fiscal como los docentes de Educación Superior. Además anunciaron que la sala situacional que vigila el plan de vacunación solicitó al ministro de salud se consolide de forma urgente la base de datos de personas mayores de 18 años con cierto tipo de enfermedades. Cáncer, VIH, clavetes, insuficiencia renal, que está en lista de trasplantes de PUC y tuberculosis, que son las primeras enfermedades catastróficas priorizadas. Muñoz aseguró que el gobierno está listo para el proceso de transición con el presidente electo, a quien le entregarán toda la información sobre el plan de vacunación. Y que puedan entrar en contacto directo con los laboratorios y que nada distraiga una ejecución ordenada del plan de vacunación. El Ecuador recibirá otro millón de dosis de CoronaVac hasta la primera semana de mayo. Belén Merizalde, Opción 2021.